Otra noche que no armo, sigo pensando en lo nuestro En tu cuerpo y en tu olor Y los días pasan lento, espero al final del cuento Volver a dormir con vos No puedo dejar de pensarte No puedo dejar de extrañarte Yo tengo una obsesión con tu cuello y con tu olor No puedo dejar de pensarte Si sonrío cuando me escribís, imagínate cuando te vea Beba, no te quiero ni dejar dormir Voy a molestarte y besarte entera Hablamos todo el día Hacemos cositas prohibidas Completo a mis fantasías En la cama y en la vida Tú sos muy sexy, en verdad estás muy buena Pero ni pienses que te amo por lo de afuera No aguanto más Tu sonrisa, a mí me mata tu sonrisa Siempre shining Te quiero toda la vida, smiley No puedo dejar de pensarte No puedo dejar de extrañarte Yo tengo una obsesión Yo tengo una obsesión con tu cuello y con tu olor No puedo dejar de pensarte Ro, ro, rumbay Estamos empezando Cuando estamos solos en la intimidad Sentimos que volamos, ya no hay gravedad Sentimos que volamos, ya no hay gravedad Y solamente tú me haces delirar Cuando estamos solos en la intimidad Cuando estamos solos en la intimidad